Hola que tal gente youtuber, hoy en día estoy en un nuevo video gente, en esta ocasión estoy en las recompensas de Division Rivals y Food Champions de esta semana Para comenzar vamos a empezar con la cuenta, esta que es mi cuenta primaria, por decirlo así Que esta la dejé en oro 2 si no me recuerdo, ya no quise jugar Voy a dejar al final la secundaria porque en la secundaria me hice Elite 3 Así que vamos a abrir estos rojitos que no espero mucho la verdad, lo llegué a oro 2 simplemente para obtener dos rojitos Ya no quise jugar más porque suele irme la colección bastante mal en esta cuenta Y bueno no está mal, Davis, Davis que lo entregue hace poco y Drizzy que me gustó mucho en su momento Voy a escoger a Davis simplemente porque es un poco más caro en el mercado y tal, mejor carta Aunque no creo que lo usen ninguno de los dos, si aquí bastante malos todos la verdad Vamos a secarnos con mis Totski y pues bueno si no nos sale nada en los sobres, que tengo pocos sobres relativamente Nos vamos a la cuenta secundaria que es donde tenemos la chicha, el Elite Vamos ahora si con la chicha, vamos con las recompensas de Elite 3 Que hice con el equipo, lo pueden ver ahí está en el canal resumen Prácticamente con un equipo full Barcelona, bueno no prácticamente, con un equipo full Barcelona Porque tenía casi todos en rojo así que lo hice y pues no me fue nada mal Suelen ser muy malos los player picks la verdad El último mes he hecho Elite 2 todas las semanas prácticamente y ustedes han visto que Los player picks buenos, buenos Estos no terminan siendo, raramente sale un jugador usable Vean Bastante mal los player picks en general, pésimos Vamos a coger estos por media, yo creo que me voy a hacer un icono No lo sé, depende de lo que salgan sobres, vamos a probar suerte con los sobres Y si no me sale nada bueno yo creo que vamos a hacernos un icono Ya tenemos aquí la chicha Tenemos un sobre de icono y el pack de 3 jugadores de Tots Vamos a empezar con el de icono Porque siento que puede salir cosas mejores en el de Tots Porque son 3 jugadores y aparte puede salirte pues cosas carísimas Y aquí aparte lo que salga es intransferible Así que vamos primero con este, lo vamos a abrir del tirón Sin escondite ni nada Italiano, ya vamos mal Media punta, Baggio por lo menos que es el super prime O del Piero puede ser, sola Bueno, no está mal la verdad Esta carta es muy utilizable, es muy buena, mucha gente la recomienda No sé lo que cueste ahorita Pero está mejor que un gattuso o algo así ¿Cuánto cuesta la carta? Uy, está baratísima, está regalada Pero bueno, es buena carta, tiene buenas stats Se puede utilizar por lo menos Ahora sí gente, vamos al sobre de 3 jugadores de Tots Así que si les gustan gente este tipo de videos Si quieren apoyar el canal me apoyaré muchísimo Suscribiéndose a los que no están suscritos Dejándome un like Y no olviden seguirme en Twitter y Twitch que está en mi descripción Me apoyaré muchísimo Y pues bueno, vamos a abrir el sobre Vamos a esperar a que nos toque algo bueno esta vez Esperemos sea algo caro sobre todo Unas moneditas no me vendrían mal Y vamos a ver, obviamente estos Tots Esto era lógico Vamos a ver que no se verá Uy, no Uy, Half Rush, Hakimi ya de... Uf Uf, esto ya pinta horrible Atrás de Hakimi que es lo mejor que podría venir No creo que ningún Tots de menos de media 91 valga Valga algo, la verdad Uf Slimani y Berardi Slimani y Berardi Uf El peor sobre que he visto de Tots garantizado Bueno gente hasta aquí está el video de hoy Y pues hasta la próxima Gracias por ver el video Jauh Chiquitándola a